El martes pasado entró en horario de visita, entró una persona con un arma, no es que venía con el arma, sino que lo tenía en la cintura, y los familiares se la vieron. Esto asustó a la gente que estaba ahí, también a los pacientes, y bueno, se empezó a gritar, a gritar, todo eso. La gente misma llamó a la policía y salió disparando por la parte trasera del hospital. Es un hecho más sumado al otro día que pasó el sábado de la Guardia, y realmente se viene sucediendo cada vez más a menudo estos hechos de violencia en contra de los trabajadores de salud. Nosotros como gremio y como trabajadores de salud, ya hemos hecho varias notas periodísticas solicitándole al Ministerio de Salud o al Ministerio de Seguridad, no provincial, que la seguridad del Hospital Centeno sea ejercida por policías retirados o policías en actividad o privada, en pos de la seguridad de todos los pacientes, porque los chicos que están haciendo ahora el servicio son chicos que eran de las planes 23-43, pasaron algunos a trabajar 8 horas, y realmente los compañeros no han recibido ninguna capacitación para hacer este trabajo. Ellos realmente al día de hoy temen por su vida. Nosotros solicitamos que estos compañeros se hayan pasado a otros servicios generales, es lo que son los compañeros de servicios generales, o que se haga el servicio de camisero que tampoco hay. Sí, esto es un reclamo viejo que tenemos los trabajadores que firmamos todos 23-43, es que se los reconozcan los años como trabajados, como planes de empleo, ¿no? Porque en la actualidad tenemos compañeros que pasan los 60 años de edad y por la falta de aportes no se pueden jubilar. Nosotros habíamos invitado al diputado Solana a que presentara su proyecto, a que tuviera una reunión, el auditorio vino. Después en otra periodística también pedimos que, bueno, que se acercara algún diputado. Bueno, el diputado Lescano del oficialismo tiene un proyecto, dice que, bueno, que es para los chicos de la 23-43. Esperemos que sea en beneficio de todos los compañeros. Bueno, veremos, mañana iremos a la reunión. Lo raro que nos pareció a nosotros como trabajadores o como gremio es porque no se presentó en paritarias, ¿no?, este proyecto. Porque este reclamo no es solamente de un gremio de UPCN, este es un reclamo de todos los trabajadores estatales.